Te voy a dar un abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Eh, abrazo Eh, eh, eh ¿Qué te pasa? Me ibas a tirar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde te atoraste? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karin Juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karin? Hoy vamos a jugar You Man Fall Flat Chicos, el día de hoy Nuevo capítulo de You Man Fall Flat Y esta vez con los personajes de De Patricia Estrella Y Bob Esponja Y Bob Esponja, chicos ¿Cómo les ha gustado muchísimo la serie? Karin se sabe la canción completita Y como les ha gustado mucho la serie de Bob Esponja en el canal Traemos a los personajes de Bob Esponja al mundo de plastilina Es un nuevo mapa también, ¿verdad Karin? En el que tenemos que encontrar trofeos, Karin, ¿ok? ¡Wow! Vamos a buscar ese primer trofeo, chicos A ver qué tal nos va ¿Crees que lo pasemos o no? ¡Sí! ¿Tú Bob Esponja y yo Patricio? ¿O cómo quieres? Sí, yo Bob Esponja Perfecto Entonces vamos a comenzar A ver, chicos Ya estamos aquí adentro Esta es una especie de estadio o algo así Karin acaba de salir por esa alcantarilla Ey, Bob Esponja Te camuflajeas en la pared No te veía Ey, miren, parece un camaleón Y se ve Y funciona para el escondite Pero esta vez no estamos jugando escondite Ey, volteame a ver la cara Para que los amigos vean cómo nos vemos Miren, chicos Así están nuestros personajes ¿Qué les parece? Oye, Karin ¿Bob Esponja no tiene ombligo? Chicos, vamos a comenzar Vamos a venirnos por acá Por este lado En este nivel, chicos Lo que tenemos que hacer Es buscar los ductos de aire Como este que está por aquí Oye, papá Pero no alcanzo, Karin Sí, porque hay que extraer esto ¿Qué cosa? Esto Ey, tienes razón Porque ese estaba así ¿Ese estaba volteado? Sí Pues tráete uno que esté bien puesto, Karin No, pero es más alto Ok, ok Vamos a poner escalerita, chicos Y a ver si podemos trepar aquí Al ducto de aire A ver, ahí voy Uy, no, no, no Arriba manos Que lo abro A ver, ábrelo, ábrelo Bob Esponja Ábrelo A ver, voy a ver si puedo trepar así Listo Listo Subí Bob Esponja Rápido, rápido Que me canso Listo, listo Lo tienes Listo Perfecto Listo, chicos Ya subimos los dos Venimos aquí por el ducto de aire Ni cabemos, Karin Vamos todos apretados A ver, ¿dónde salimos, chicos? Uy Quiero correr Ey, a la zona de casilleros Sí Aquí es donde se visten Aquí es donde se visten los alumnos Mira dónde estoy yo Ey, ¿qué haces ahí arriba? Bob Esponja, bájate Ey, pero No hay otro ducto de aire No tengo ni idea Ven para acá Hola, mira esto Uy Uy, no se ve nada Ey, ¿dónde estás, Bob Esponja? Aquí, bañándome Órale Ey, te bañas en el lavabo Ey, encontré el ducto Aquí está Ahí está Ey, qué fácil Ok Ahí está fácil Vamos No Patricio Empújame Listo A ver si Bob Esponja puede, chicos ¿Te ayudo o no te ayudo? ¿Qué quieres? Mira, ya la abrí ahí Ya la abrí Tú en la otra manita Bien, Bob Esponja Bien, bien, bien Bien Ahora yo sé cómo le hago Ey, espérame Sí, yo te ayudé ¿A dónde llegamos? Eh, no sé A ver, chicos Ey, ¿qué es esto? Ey, está abierto por acá, Karim Uy, llegamos al estadio ¿Al estadio? Sí ¿A dónde jugamos? Sí, en donde se juega Hola, mira esto, mira esto Hay unos colchones Wow Ey, puedes viajar en ellos Chicos, por aquí estamos dando vueltas Acá pueden ver que está la zona de trofeos Voy a ir para allá, Karim Mientras tú te diviertes Eso me, eso me, esa cosa me hace empujar Miren, chicos Aquí estoy yo en la zona de trofeos Para poder escapar de este mapa Tenemos que entrar en la copa esa más grande Pueden ver que ya hay un trofeo pequeño aquí Y eso quiere decir que una de esas puertas de allá Ya está abierta Vamos a entrar por ahí para conseguir un trofeo más ¿Entendido, Karim? Entendido ¿Ya encontraste la puerta? Yo soy color trofeo Órale, eres color trofeo Oh, es por acá, por el rojo Por las banderas rojas Eh, te voy a ganar Eh, pero somos amigos Uh, uh, uh Dale rápido, Bob Esconja Pero creo que soy rápido No, eso te va a llevar para otro lado No, Bob Esconja Chicos, ¿qué le pasa a Bob Esconja? Cuidado que hay bien otro colchón ¡Eso es resbaloso! Cuidado que hay bien otro colchón Corre por acá Corre, corre, corre ¡Hola, Karim! Es una zona de muchos obstáculos Es como tipo wipe out Oye, Patricio, ¿te limpio? ¿Eh? ¿Cómo que te limpio? Eh, pues soy una esponja Ah, listo, listo, listo A ver, chicos Vamos a ver si podemos pasar Todos los obstáculos de aquí ¡Eh, tenemos checkpoint! ¡Uy, cuidado! ¡Agua! Uf, no tenemos que caer al agua Ah, pero Bob Esconja y Patricio Viven debajo del agua ¡Agua! ¡No, Bob Esconja! Es agua, no es ¿Eh? ¿Pensaste que iba a estar Fondo de bikini ahí abajo? ¡Ah! Esa agua es de mentira Sí, esa agua no funciona ¡Ah! Ya me estoy columpiando aquí, Karim Ya me estoy columpiando aquí ¿Y por dónde estás? Yo estoy al principio ¡Eh! Sigo avanzando, sigo avanzando Eh, pero no es una competencia Sí, a ver quién agarra primero el trofeo No, no, no se vale ¿Qué te parece? No ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¡Ah! Es para atrás ¡Eh, Karim! ¡Mande! Mira qué estoy haciendo Voy acá atrás ¡Wow! Vamos a esperar a Karim, chicos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, lo tiene! Sí Sí, otra vez, Karim Para adelante y para atrás Pero el salto es hacia acá ¡Chicos! ¡Se ve un esponja! A ver A ver, chicos Ya estamos los dos acá arriba Por fin Hemos podido subir los dos Y ahora ¡Uy! ¡Pelotas! ¡Uy! ¡Pelotas! ¡Pensaba que íbamos a brincar! ¡Se mueven! ¡No, se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Uy! ¡Uy! ¡Holó! ¿Qué? ¡Holó! ¡Estoy abajo! ¡Tírate, Karim! ¡Tírate! ¡Corre y salta! ¡Corre y salta! ¡Así funciona! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Corre y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Y salta! ¡Llegó! ¡Llegó, esponja! Espera, te voy a dar un abrazo ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Eh! ¡Abrazo! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¿Qué te pasa? ¡Me ibas a tirar! ¡Eso iba a decir que era una carrera! ¡Oye! ¡Eh! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡No! ¡Sí! ¡No me digas! ¡No! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Qué bueno! Seguimos pasando... ¡Eh, Karim! ¡Veo el trofeo! ¡No! ¡Lo veo! ¡Lo voy a agarrar! ¡No, no! ¡Lo voy a agarrar! ¡No, no! ¡Patricio! 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 ¡Mira, te voy a decir algo! ¡Te doy una nieve! ¿Una nieve? A Patricio le gustan las nieves. ¿No sabía eso? ¿A poco sí? Sí. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡No quiero nieve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Patricio! ¡Ahí va Patricio! ¡No! 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 ¿Ya ves el trofeo, verdad? ¡No, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy a ganar! ¡Eh! ¿Qué pasa? Vale, sí vas a ganar. ¡No! ¡Me caí! ¡Me puede alcanzar Patricio en cualquier momento! ¡No! ¡Caí acá con Bob Esponja! ¡Patricio queda en segundo lugar! ¡Bob Esponja va en primero! ¡Eh! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Ven acá! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Ey! ¡Quimba en primer lugar! ¡Eh! ¡No sé! ¡Va ganando Bob Esponja! ¡Vamos Patricio! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos no Patricio! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Toma la delantera Patricio! ¡No! ¡Toma la delantera Patricio! ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¡No quiero saber nada! ¡No! ¡Papá! ¡Es que yo antes vi eso! ¡Ah! ¡Eso era el principio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No le moviste! ¡Eh! ¡Mueve Esponja! ¡No! ¡Espérame! 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 ¡No! ¡Me va ganando! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo con el botón? ¿Qué activaste? ¡Oye! ¿Cómo le hacemos Karim? ¡No tengo ni idea la verdad! ¿Ya se nos cambiaron o qué? ¡No! ¡Uy! ¡Eh Karim! Creo que es para acá! ¡Puri! ¡Ese botón no! ¡Ese botón ya lo activaste! ¿No? Creo que sí Karim ¡Ya! ¡Ya se puede! ¡No! ¡Ay Karim! ¡Ya se podía avanzar! ¡Pero! ¡Uh! ¡Qué buen! ¡Qué bueno! ¡Ahí está el trofeo ya! ¿Quién lo irá a ganar chicos? ¡No! ¡En sus marcas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te adelantaste! ¡Por trampas! ¡Por trampas! ¡No! ¡El trofeo! ¡No! ¡No! ¡Es que no! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡Oh! Esponja se va a caer! ¡Está muy mareado! ¡Ah que no! ¡Está muy mareado! ¡Ah que no! ¿Quién irá a ganar el trofeo chicos? ¡Ahí llegó Patricio! ¡Rápidamente! ¡Solta! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso por malo! ¡Eso por malo! ¡Ya no le pongas pausa Karim! ¡Ahí le voy a... ¡Ahí va! Esponja toma la delantera! ¡Patricio va en segundo lugar! ¡No! ¡Siguen avanzando! ¡Siguen avanzando! ¡Rápidamente! ¡Nadie se anima a saltar! ¡Se anima o no se anima! ¡Ya se anima! ¡Eh! ¡No! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Ya veo el trofeo! ¡Ya veo el trofeo! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Eh! ¡El trofeo es mío! ¡Boa Esponja ganó el trofeo! ¡Dámelo! ¡Ya gané! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo es mío! ¡No! ¡Dámelo es mío! ¡Es que sí! ¿Quién ganó el trofeo? ¡Karim lo ha ganado chicos! ¡Ya gané! ¡Ya déjame! Bueno, pero ahora hay que llevarlo hasta allá Karim ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va Boa Esponja chicos! ¡Vamos a ver si puede entregar! ¡No! A ver, ya llegué de nuevo con el trofeo! ¡Esta es la buena Karim! ¡Ay! ¡Patricio siempre lo tira! ¿Qué haces? ¡Me tiré a tu lado! ¡El juego se buguió! ¡Se buguió! ¿Se buguió? ¡Mi mano! A ver, voy a saltar al rojo ¡Ahí voy Karim! ¡Échame porras! ¡Sí se puede! ¡Patricio! ¡Sí se puede! ¡No, no pudo! ¡No se puede! ¡Patricio! ¡Vamos Patrick! ¡Vamos Patrick! En inglés es Patrick Karim ¡Patricio! ¡Ajá! A ver, vamos ¡Vamos! ¡Uy Karim! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uf! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Dónde estás? ¡Ya te estoy viendo! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo Karim! ¿Y ahora cómo se pasa eso? ¡Ay! ¡Ya solamente tenemos que pasar eso chicos! ¡Es muy fácil! ¡Venga, te vas acá conmigo Karim! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! ¡Karim lo tengo! ¡Pírame! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde te atoraste? ¿Qué le pasó a Bob? ¡Qué le pasó a Bob Esponja? ¡No! ¡Ey! ¡Karim! ¡Ey! ¡Karim! ¡El botón es para abrir aquí! ¡Está cerrado! ¡Karim! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Aquí está el botón! ¡Ya vi! ¡Ya me desaturé! ¡Ey! ¡Vente, vente! ¡Ey! ¡Ya abrí! ¡Ya abrí! ¡Ya abrí, Karim! ¡No! ¡Wow! ¡Ya no! ¿Qué traes? ¡Es que abrico demasiado alto! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Mi trofeo! ¡Mi trofeo! ¡Chicos! Bob Esponja va a poner el trofeo y se va a abrir una puerta más, Karim. ¡Acomódalo! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡Quedó todo chueco! ¡No! ¡Y se ha abierto, chicos! ¡Una nueva puerta! ¡Te abrió la puerta morada! ¡Ya viste! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy! ¡Si quieren que sigamos consiguiendo los trofeos en este mapa! ¡No olviden dejarnos un super, super! ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! ¡Recuerden, chicos! ¡Que subimos videos todos los... ¡Lunes, miércoles y viernes! ¡Todos los lunes, miércoles y viernes hay video nuevo en Karim Juega a la 1.15 de la tarde, hora de... ¡México! Chicos, muy importante que estén suscritos al canal para que no se pierdan de ninguno de los videos. Y despídete, Karim. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, suscríos! ¡Y bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡We all need this to it!